Normalmente, licenciado Barlet, aquí iniciamos con la cortesía de darles la bienvenida a los funcionarios, pero yo no puedo decir que usted es bienvenido. Pero hablo a nombre de una generación que entiende que el principal reto que vamos a tener los próximos años es la lucha contra el cambio climático. Y el bando al que usted está representando es el peor de los bandos posibles de nuestra generación. Desde el 2020 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado el 362% el uso de termoeléctricas. Y es inconcebible que el gobierno le siga apostando a el carbón, que el gobierno le siga apostando a subsidiar energías contaminantes. Si el billón, 350 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad destina a subsidiar tarifas eléctricas lo invirtiera en paneles solares, tendríamos paneles solares para todos los hogares de México, porque esta es una pelea por las próximas generaciones. Hay niñas, niños, adolescentes, estudiantes, jóvenes al pendiente de lo que estamos discutiendo y no les vamos a fallar. Nosotros vamos a defender el futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Movimiento Ciudadano